Tenemos a un empresario que tiene una bronca fiscal que no ha sido resuelta por las autoridades. Y tenemos a Sergio, a Super Sergio Sánchez, que lo que va a hacer Sergio es tratar de decirle, a ver, por aquí, por acá, por acá, yo haría esto, yo haría el otro. Y lo que sirve el ejercicio es para que usted se dé cuenta las broncotas que hay a veces en materia fiscal y que no por culpa del empresario, no por incumplimiento del empresario, puede el empresario verse en la necesidad de tronar la empresa o tener que despedir al personal o al menos no pagarles a tiempo, cosa que es gravísima. Entonces, primero te toca a ti, Ricardo Cervantes, empresario. ¿Cuál es su situación? Gracias, buenos días a todos. Somos una empresa que somos proveedores del seguro social, de alta tecnología, de suministros médicos y hospitalarios. En el año anterior estuvimos tributando en el régimen simplificado de confianza, pero en los últimos meses rebasamos el tope que tiene estipulado la ley del impuesto sobre la renta para ya no pertenecer a ese régimen fiscal. Nosotros presentamos antes del 31 de enero de este año, como lo marcan las disposiciones fiscales, nuestro aviso para el cambio de régimen. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al querer presentar nuestra declaración del mes de enero, aparecen todas las obligaciones fiscales que tenemos que presentar, como es el IVA, la retención de salarios, pero para nuestra sorpresa no aparece la obligación del impuesto sobre la renta propio y no pudimos presentarla. Nos llegó un requerimiento y nosotros hicimos una aclaración, una aclaración, pero no nos han podido resolver. Fuimos al SAT, nos dijeron que ellos no podían ayudarnos, que teníamos que esperar a lo mejor la respuesta a nuestra solicitud de aclaración, que ya lleva casi dos meses. El problema es que la opinión de cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales aparece negativa porque aparece el impuesto sobre la renta de enero sin presentar, pero repito, no podemos presentarla porque el aplicativo no la muestra, no la presenta y nosotros estamos imposibilitados. El Seguro Social ya no nos ha dado más órdenes de compra porque nuestra opinión está negativa y pues nos hemos cansado de estar insistiendo con nuestra solicitud, de estarles preguntando a los del SAT y no nos han podido resolver. Eso nos pone en una situación muy complicada porque no estamos vendiendo, no estamos obteniendo ingresos y tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar suministro. Ese es en términos generales el problema. Y presenta, por ejemplo, Ricardo presenta la constancia en las pantallas de que se hizo el aviso a tiempo, cosa que has mostrado al SAT, ¿verdad? Decir, no maestro, aquí está el comprobante de que yo avisé a tiempo, ¿no? En tiempo y en forma. ¿Y qué te dice Hacienda? Que es un problema que ellos no pueden resolver desde la administración de atención al cliente y que tengo que esperar más tiempo a la aclaración de la consulta. Bueno, a veces la problemática que está completa. ¿Cuántos trabajadores tienes? Son nueve trabajadores. ¿Nueve familias? Nueve familias, nueve familias exactamente. Y está complicado. Pues sí, ¿no? Bueno, ya vas dos meses. Dos meses. Sin ingresar nada, ¿no? Exactamente. Bueno, ni con el IMSS ni con nadie más, ¿no? Esa es la bronca. O sea, estás congelado en todos lados. Exactamente, porque ya es muy común que entre proveedores, clientes, bancos, se esté solicitando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Ese es un candado muy fuerte que se ha venido usando ya de tiempo atrás. A ver, Sergio, ¿qué recomiendas? Gracias, Lalo. Muy buenos días a todos. Ricardo, mucho gusto en saludarte y conocerte. Gracias. Dirían en una historieta cómica que es un caso para la araña. Pero la realidad es que hay situaciones que rebasan tanto la respuesta de la autoridad como la espera del contribuyente. Y en este caso, ustedes ya están rebasados en el tiempo de espera, puesto que no estamos hablando de dos días, sino de ya varios meses. Y en efecto, tal como lo mencionabas, si ustedes salieron del régimen simplificado de confianza por haber rebasado el límite de los ingresos de 35 millones de pesos, como persona moral, entiendo y apuntaste muy puntualmente que presentaron el aviso de actualización de actividades económicas y de obligaciones. Esto conforme a una ficha de trámite que precisamente se señala, que es la 71 diagonal CFF, si no mal recuerdo. Se llama a esta ficha precisamente aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, de tal forma que esto hace que ustedes están aceptando que han rebasado los 35 millones de pesos por el ejercicio que está por concluir y ahora inmediato anterior. Y, desde luego, de acuerdo a las reglas de resolución miscelánea 3.13.31 y 3.13.32, se señala que los contribuyentes cuyos ingresos excedieron de los 35 millones de pesos, fíjate lo que señala, ¿eh? La autoridad fiscal es la responsable de actualizar las obligaciones fiscales de estos para que tributen en el título correspondiente. Aquí, la responsabilidad es de la autoridad. En este orden de ideas, pues básicamente yo tendría dos temas que señalar. El primero es que, si bien es cierto, el SAT está rebasado en cuanto a temas de atención al contribuyente y sobre todo en la plataforma tecnológica, y quisiera pensar, y no quiero afirmar, que esta falta de mantenimiento ha quedado corta. Y esto ha impedido que finalmente también ustedes tengan una respuesta pronta y expedita. En segundo lugar, yo te preguntaría, porque es otra de las vertientes que señalaríamos, ¿tienen la empresa, es de reciente creación? No. No. No, ok. Muy bien. Porque siendo de reciente creación, pues hay que recordar que no tiene un coeficiente de utilidad. Y aquí entramos a temas fiscales. Y al no tener un coeficiente de utilidad, el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación nos señala que se podrá establecer como presuntiva por giro o actividad económica un coeficiente de utilidad, para que de tal forma el contribuyente que migra de un régimen a otro, como en este caso de reciclo al régimen general de ley o título 2, pueda tener entonces un coeficiente de utilidad base para el cálculo de sus pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Siendo así, seguramente va a ser un coeficiente de utilidad bastante alto el que deban usar, pero también hay la posibilidad que a la conclusión del segundo semestre del ejercicio puedan ajustar el coeficiente respecto a los seis meses anteriores. La realidad es que esas dos serían las premisas en cuanto a la norma, a lo que habría que atender. En primer lugar, que la autoridad fiscal es la responsable de actualizar las obligaciones fiscales del contribuyente de acuerdo a lo que se señalan las reglas de resolución miscelánea. Y en segundo lugar, que en el trámite se debió haber establecido un coeficiente de utilidad que nos menciona el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, igual, ya para concluir con el tema. Seguramente, también, al no tener la respuesta por parte de la autoridad y la necesidad de tributar, el Código Fiscal de la Federación es muy puntual en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Siendo así, pues tenemos que cumplir de una forma u otra. No nos señala que por medios electrónicos. Sin embargo, pues podríamos hacerlo de forma manual y por medio de oficialía de partes. Pero yo también te sugeriría, en primer lugar, agotar que de forma manual tú puedas incluir el concepto del impuesto sobre la renta como pago provisional en la declaración del periodo que se pretende cubrir. Yo creo que no han tenido éxito y esto no ha sucedido. De tal forma, entonces, que tenemos, desde mi punto de vista, que revisar que se haya elegido la opción del coeficiente de utilidad que se reza en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, para poder tener la base del cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente a los meses subsecuentes, por lo menos en el primer semestre y después hacer el ajuste y, si no, tener la posibilidad de buscar tributar por medio de oficialía de partes. Esa sería, básicamente, la decisión económica que yo te podría brindar antes, desde luego, ver todos los documentos que tienes y analizar que se haya llevado a cabo el movimiento de forma adecuada, que no lo dudo que sí, así fue. Pero, pues tenemos premisas como la que te acabo de mencionar. La autoridad está rebasada en cuanto a los sistemas para poder responder al contribuyente. Qué barbaridad, para que vea usted qué complejos son algunos problemas que tiene que enfrentar el empresario para pagar los impuestos y ni aún siendo honesto y correcto e ir en el carril correspondiente, aún así no garantiza usted que no va a tener problemas. Muchas gracias por haber presentado esta alternativa que nunca habíamos ejercido. Me parece muy interesante porque el caso de Ricardo y la solución de Sergio no solamente aplica para Ricardo, el consejo de Sergio, sino puede aplicar para muchos otros empresarios y muchas otras empresas. Por eso insistimos en que si usted va a ver un asunto fiscal, vaya con un profesional. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Nada más una cosa rapidísimo. Esto es un tema que, desde luego, repercute a nivel empresarial y es de lo que yo casi he venido hablando en cada participación que tengo en el programa de prevenir, porque la autoridad nos puede sorprender con este tipo de situaciones como las que está pasando Ricardo. Y entonces el contribuyente, previniendo, pues debe solucionar, antes de que se presente el problema, este tipo de cosas. Y rápidamente, ya para concluir, Lalo, quiero invitar a todo el público que el próximo viernes nos acompañe aquí en la hermosa ciudad de Puebla a una conferencia magisterial que vamos a llevar a cabo para empresarios. Esto va a ser en modelo presencial. Discúlpame el comercial, mi querido Lalo, pero voy a aprovechar que estoy al aire y en vivo para invitarlos a los empresarios que acudan a este tipo de charlas en donde vamos a platicar de las notas propuestas en materia fiscal de los candidatos a la presidencia, del cumplimiento tributario, del impacto de las reformas laborales y de las mejores prácticas empresariales. Finalmente vamos a tener la participación de dos personalidades en un ejercicio que se denomina Fuck Up Night y nos va a acompañar el presidente de Coparmex Puebla, Rubén Furlong y el doctor Rubén Santillán. Así que va a estar muy interesante el tema. Por favor, acompáñenos. El costo de recuperación es $1,500 pesos. Así que los esperamos y ojalá puedan asistir. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Sergio.